Estos son 6 tremendos juegos que podrás jugar este año 2023 desde tu dispositivo móvil. En este video te voy a mostrar 6 juegos que son brutalmente buenos, son videojuegos de consola y PC, pero este año los podrás jugar desde la facilidad de tu dispositivo móvil, porque por si no lo sabías, a principios del año pasado, varias compañías desarrolladoras de videojuegos tomaron la iniciativa de portear, transferir o pasar o convertir sus mejores creaciones en una versión móvil. Y ahora este año nos van a traer toda la esencia de estos juegos a nuestras pantallas chicas. Y es por eso que aquí te presento 6 pinches juegos bien mamalones de PC y consola que este año 2023 podrás jugarlos en tu dispositivo móvil. Y empezamos con esta tremenda saga, Assassin's Creed. Este videojuego para consolas que fue lanzado hace 16 años, en el 2017 para Xbox, por fin tendrá su versión para móviles en este año 2023. Este es un videojuego de aventura, acción y sigilo, en donde recorrerás un amplio mundo abierto en el papel de un asesino. Asumirás el rol de un experimentado aniquilador, en donde a través de diversas aventuras nada fáciles, en donde deberás llevar a cabo una serie de eliminaciones ordenados por el líder de tu clan. Assassin's Creed Mobile. Está confirmado su lanzamiento, pero no será para este 2023. El siguiente videojuego que viene desde las PCs y consolas, y que sí podrás jugar este 2023, se llama Valorant Mobile. Un popular shooter multijugador en primera persona, que en esta adaptación para móviles, nos presentará una experiencia prácticamente idéntica a la de Windows. En donde podremos participar en emocionantes partidas al estilo Deathmatch por equipo 5 contra 5. En donde el objetivo principal es lograr que nuestro equipo sea el primero en ganar 13 rondas. Un shooter muy particular que este año se podrá jugar en celulares y tabletas. Y estará disponible tanto para dispositivos iOS y Android. El siguiente juego se llama Feeding City. O Fading City, como quieran, pero así se escribe. Este es un muy buen juego de supervivencia, que aunque no viene directamente desde un juego de PC o consola, sí tiene la esencia y podemos decir que está basado en el popular juego The Last of Us, The Last of Us, que actualmente está teniendo popularidad con su reciente serie. Pero bueno, Feeding City es un nuevo videojuego que ya tuvo sus presentaciones en alfa y beta el año pasado. Dichas versiones fueron lanzamientos de pruebas en servidores cerrados. Feeding City es un mundo post-apocalíptico, que puedes jugar en un modo cooperativo de hasta 4 personas. Este videojuego es para móviles, se estima que podremos jugarlo globalmente este año 2023. El siguiente juegazo es uno de los shooters de PC y consola más populares a nivel mundial. Este es el tremendo Warzone. Call of Duty Warzone actualmente ya está disponible para teléfonos celulares, y aunque está en desarrollo en sus primeras fases beta, y solamente está disponible en la región de Australia. Este videojuego ya viene rompiendo olas y estará disponible para teléfonos Android y iPhone. A la fecha que hago este video se puede jugar Warzone Mobile, aunque la compatibilidad con algunos dispositivos es muy baja. Y como ya te lo mencioné, está en la región de Australia y solamente puedes descargarlo con beta. Se especula que más o menos a la mitad del mes de febrero de 2023, llegue una tremenda actualización de este juego, llegando así a su segunda fase beta, y con una gran probabilidad de que se abra un servidor para la región de Norteamérica, y que se amplíe la compatibilidad para muchos más dispositivos móviles. Se especula y se espera que Warzone Mobile esté lanzando oficialmente su versión global, para el tercer bimestre de este año 2023. Y ahora vámonos con otro muy buen juego shooter multijugador, llamado Rainbow Six. Este es otro juego shooter en su modo Deadmatch por equipos, con una jugabilidad estratégica muy particular, y que es muy popular entre la gran cantidad de streamers a nivel mundial. Y esta versión del tremendo juego para PC, ya tiene su similar para dispositivos móviles. Rainbow Six Mobile le lleva a la delantera a los videojuegos anteriormente mencionados, hablando objetivamente del lanzamiento global, ya que este videojuego se pretende lanzar su última beta en este mes de febrero, terminando así su proceso de desarrollo, y con la gran posibilidad de que su lanzamiento oficial global sea unos 30 o 45 días después. Y así que ya lo sabes, este año 2023 no tendrás excusa, porque los mejores juegos de PC y consola ya estarán disponibles, para poder jugarlos en tus dispositivos móviles. Agradezco que hayas dejado tu grandioso like y te has suscrito a este canal. Que tengas un buen día, y nos vemos en el próximo videíto. Chao.